La empresa concesionaria de la autopista AP46, que une Antequera y Málaga, ha decidido rebajar el precio del billete en un 40% por la poca afluencia de vehículos que registra esta vía inaugurada en octubre de 2011. El peaje pasará de los 3 euros al 1,90 de lunes a jueves hasta que comience la temporada de verano en el mes de junio. En la actualidad pasan unos 9.000 vehículos al día por esta vía cuando las previsiones de la Dirección General de Tráfico era de 17.000. La empresa alude a la actual situación económica como uno de los motivos de esta falta de tráfico. Además, a ello hay que sumar el incremento del IVA que entró en vigor en septiembre del pasado año. La diferencia de paso con las previsiones convierte a la AP46 en una de las 10 autopistas deficitarias que actualmente hay en España. La deuda acumulada es de 4.000 millones de euros según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento. De hecho, seis de estas carreteras se encuentran en concurso de acreedores. Sobre ellas debe de responder, además, el Gobierno Central ya que están sujetas a lo que se conoce como responsabilidad patrimonial. Por todo ello, Fomento ya estudia con constructoras y concesionarias la creación de una sociedad pública que se haga a cargo de ellas y de su déficit. La autopista de las Pedrizas supuso una inversión total de 400 millones de euros.